Para el área metropolitana del Valle de Aburrá, es importante afianzar el trabajo conjunto con las universidades que con su conocimiento, investigación y experiencia contribuyen a la gestión de la sostenibilidad del territorio metropolitano. Actualmente, el área metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con varios convenios con la Universidad de Antioquia para realizar acciones concretas y efectivas que apoyan el desarrollo de la región metropolitana. Entre ellas destacamos. Con la Subdirección Ambiental, se ha desarrollado un estudio epidemiológico para apoyar la implementación del Plan de Gestión Integral de la Calidad del Aire por medio de un sistema de información integral para la vigilancia de eventos en salud asociados a esta problemática. Monitoreo a la Red Río para la apropiación tecnológica de la gestión integral del recurso hídrico superficial y subterráneo. Asimismo, se ha realizado un estudio de los factores de emisión de motocicletas y vehículos ligeros que le permitirán a la autoridad ambiental tomar medidas que conduzcan a disminuir la contaminación del aire. Con la Subdirección de Proyectos, se trabaja en la gestión predial de varias obras, la Vía Distribuidora, la Vía Regional Medellín y la Vía Regional de Bello. Por último, con la Subdirección de Movilidad de la entidad, se estudia cómo lograr la recuperación del espacio para caminar y usar la bicicleta con la conexión de las Universidades Nacional y de Antioquia a través del Puente de Barranquilla.